El receso de sanación no es lineal. Está lleno de altos y bajos y de picos y valles. Me siento muy representada en todas y cada una de las canciones de este álbum. Es la primera vez que pongo mi música frente a mi público. Lo estoy visualizando como un momento de pura energía y como el momento en el que se encuentran y convergen todas estas canciones con las ganas de cantarlas y bailarlas. Todo se encuentra en un mismo punto. Música Mi aullido es mi conexión con la manada. Cuando me escuchan cantar es mi forma de aullar y cuando aullo es mi forma de cantar. Y mi manada me responde. Y así evolucionamos juntos, así sanamos juntos y así nos empoderamos juntos. Música 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 Te Felicito es parte de esa trilogía. Esas primeras tres canciones que abrieron, que inauguraron este álbum con monotonía. Te Felicito. Luego la sesión 53. Te QG fue ese segundo número uno que tuvimos con Karol. Justo después del número uno que habíamos tenido Vizarrap y yo en enero. Y otra vez llegamos al número uno. Es como la celebración de todos estos logros y recordarlos y revivirlos con mi público ahí enfrente es una oportunidad magnífica. Música Wow, esto es increíble. Absolutamente increíble. Lo especial de esta presentación es que es en Times Square. Allí en el corazón de Nueva York, que es la capital del mundo. Es increíble estar aquí. En Times Square. En Times Square. Es increíble verte otra vez. Es la pantalla de video más grande que he visto en mi vida. Y todo como muy magnificado, amplificado. Yo creo que cada uno de mis movimientos van a estar amplificados en esa pantalla. Para los fans que se enteren y que vayan a último momento. Y sorprendidos porque obviamente esto será toda una sorpresa. Para ellos en el último momento. Y para los transeúntes y los que estén ahí en ese momento. Entonces la energía va a ser muy inmediata. Yo soy la primera mujer y Latina que va a estar ahí en ese escenario. Rodeada de todas esas luces y toda esa energía y esa adrenalina. Nada se compara con esto. Muchas gracias por todo el amor que me ha dado esta semana durante el lanzamiento de mi nuevo álbum. Las mujeres ya no lloran. Es como un arranque antes de mi gira. Ya ese va a ser el encuentro físico entre mi manada y yo. Las mujeres que me encuentro a diario, que me toman de la mano, que me abrazan, que me dan las gracias. Las mujeres que en algún momento se han sentido representadas por mi música, identificadas. Y yo también con ellas. Tengo todos sus cassettes desde pequeñita. Me sé todas sus canciones. O sea, la adoro. Esas mujeres con las que intercambio historias a diario. Esas mujeres que me hacen sentir que no estoy sola. Que me hacen sentir, me hacen recordar mi propia fuerza. Y que de alguna manera también tengo la obligación de recordarles la de ellas. Obviamente que las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Las mujeres que me hacen sentir, me hacen sentir, me hacen sentir, me hacen sentir. Recuerdo mi primera presentación cuando tenía, no sé, cuatro o cinco años bailando la danza árabe. Luego, mis primeras presentaciones como cantante a los diez. Luego como cantautora a los once, doce años. Las primeras presentaciones de gira, con pies descalzos. En el estilo que, bueno, una gran parte de mis fans me conocen desde siempre. Que es mi sonido de siempre. Mi sonido, yo siento que es un sonido muy mío. No, 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 no. No, 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 no. Gracias, gracias, gracias. La siguiente canción es una de mis favoritas del nuevo álbum. Es una canción optimista. que recuerda que el pasado es un cero a la izquierda y solo es el futuro lo que se recuerda. Se llama ¿Cómo, dónde y cuándo? Y dice así. Entre la rutina y el estrés La vida es una perra, ya lo sé Pero por cada flor marchita Una siempre vuelve a nacer Mi cabeza no se explica Porque a veces uno se complica Y por cualquier tontería A uno se le arruina el día Agarra una toalla, traje de baño Vamos a la playa y nos olvidamos Por un mini microsegundo De lo malo del mundo El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh No importa cómo, dónde, cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh No importa cómo, dónde, cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh No importa cómo, dónde, cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh No importa cómo, dónde, cuándo Lo que importa es con quién Espero y sé que será así Disfrutar cada una de las presentaciones Que tenga por delante Porque son de alguna manera Una recompensa Una, un premio, ¿no? La materialización de todos Esos sueños soñados Para mis fans, para mi público Una risa común Una risa compartida Y una celebración Y un Y un Y unas lágrimas Que se han convertido en triunfo Sí, hay que disfrutar Porque en este mundo Se sufre Pero también se viene a gozar Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme Pa' que acabe rendía Rendía Tienes estilo Para llamar mi atención Me tiras tardos Van directo al corazón Ah Y por más veces que trate Ah Es imposible esquivarte Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme Pa' que quede rendía Me ataca Me ataca donde más duele Tú a mí no me conviene Pero en tu cama o la mía Todo eso a mí se me olvida Ah 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 Donde pone el ojo Ponme la bala Tiro al blanco Caigo como si nada Pero si me robas dos besos Al tercero ya ni lo pienso Paso toda la noche indecisa Y despierto con tu camisa Yo no sé si quiero parar Y me derriten tus manos Me roban tus labios Tus piscos me ponen a ser A ti nunca te dirijo Siempre llegas fijo Hasta mi punto Tú tienes buena puntería Sabes por dónde darme Pa' que quede rendía Me ataca donde más duele Por mí no me conviene Pero en tu cama o la mía Todo eso a mí se me olvida Ah 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 ¡Oh, Dios mío! Mira esto. ¿Ves esto? ¡Wow! No soy yo ahí en display, en una vitrina, mírenme qué bien lo hago, sino es una comunión realmente entre el público y yo. Es un cantar juntos, un bailar juntos, un celebrar juntos. Y saber que ni ellos ni yo estamos solos en el planeta, que estamos ahí unidos por la música. ¿Dónde está mi gente de Colombia? Un mensaje que nos identifica. No puedo dejar la escena sin hacer la canción que hiciste un número uno global. Y cierro con el himno, o lo que se convirtió yo creo en un himno para muchas de las mujeres que conozco, que es la sesión 53 con Bizarra y ese grito de las mujeres ya no lloran. Cuando escribimos esta canción, yo tenía una necesidad inmensa de exorcizar muchas emociones intensas, de sanar. No sabía exactamente cuál era el camino para sanar y fue un gran alivio. Después de escribir esta canción fue como que me sentía mucho mejor, me sentía mucho mejor. Era otra Shakira antes y después. Éramos dos personas distintas y estaba muy cargada. Y salió y dejó un espacio libre para que entraran otras cosas, para poder seguir creando, para poder seguir reconstruyéndome. Fue como una inyección de energía, sentirme escuchada, comprendida, sentir que tenía esa libertad de poder elaborar mis sentimientos de la manera en que yo quisiera, sin que nadie me tuviera que decir cuál era la forma. Yo creo que nadie le tiene que decir a uno cómo tiene que sanar. Mejor le sale a uno. Y así fue con la sesión 53. Y luego cuando vi a tanta gente cantando a todo pulmón, mujeres, hombres también, todos cantando, pero sobre todo las mujeres, como un grito de guerra. Entonces entendí el propósito de esta canción y reconfirmé mi propósito como artista también. Mizarrao, escucha esto. No regreso ni que me llore ni me suplique Entendí que no es culpa mía que te critiquen Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra, con la fuerza en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste, que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres factura Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualidad que tú De la mola lo tiene un paso Por acá no vuelvanme a caso Cero rencor, bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Está raro que ni te distingo Yo poco por dos, te vestido Cámbiaste un Ferrari por un Twingo Cámbiaste un Rolex por un Casio Vas acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Fotos por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Si quieres traértela y ya que venga también Tiene nombre de persona buena Buena gente, no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una loba como yo No está patipo como tú Patipo como tú A ti te queda grande y por eso estás Con una igualidad que tú Tiene nombre de personas que te vas a dar la vuelta a 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 la ¡Gracias! ¡Gracias, mi gente! ¡Los quiero mucho! ¡Gracias! ¡Los quiero mucho! Todavía siento la sesión 53, la siento cuando la canto. Y la siento de esa forma visceral como la compuse. Y como también siento el optimismo de cómo, dónde y cuándo. Entonces, voy y vengo. Voy y vengo. No estoy en un lugar concreto. No sé. Voy sanando. Cada canción ha sido un ladrillo para reconstruirme. Y sigo poniendo ladrillos. Y ahí vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!